Siempre nos pareció totalmente incorrecto, injusto y pedimos tortura seguida de muerte. Pedimos que eso sea la calificación que siempre consideramos, nunca nos hicieron lugar. Con el paso de tiempo y con la muerte del papá de mi hijo, dejé que se fuera aunque sea con la calificación que ellos sostuvieron, pero ni aún así enviaron a juicio, ni aún así. Ellos son responsables de que esto no termine y ellos son cómplices y repudiamos el accionar, el mal accionar de los tres poderes del Estado, porque los tres poderes están ligados a todo esto y saben muy bien lo que pasó y no nunca nos ayudaron. Señora, ¿en qué etapa está la elevación al juicio? ¿Pudo conversar con su abogado? ¿Ver cuándo se podría llevar a cabo esta acción? No, porque tienen que resolver primero un pedido de casación por parte de uno de los asesinos y eso es lo que no pueden resolver hace tres meses. Luego de ahí va la corte y de ahí hay que seguir esperando. ¿Cuál es el sentimiento? Me imagino bronca y potencia porque ha pasado tantos años y usted sigue en las calles, recaman la justicia. No sé, mire, pregunto algo que realmente, no sé si es papá usted, pero el dolor que se lleva es inmenso. Es una herida que se abre día a día, cada vez que recordamos a mi Diego, cada vez que tengo que recorrer estos lugares, cada vez que tengo que salir a pedir justicia, cada vez que tengo que contar, recordar lo que hicieron con mi hijo, que la herida la abren más y más y eso es lo que necesitamos, que de una vez por todas cierre, que el proceso este termine de una vez por todas, sea como sea, pero que termine. Y dejen descansar el alma de mi hijo Diego, que es lo mínimo que merece de una vez por todas. Justicia por mi hijo Diego, de una vez por todas, justicia y que esto termine. Y que el señor gobernador también se involucre en esto, porque también es sabedor desde que era intendente de todo esto, que se involucre y ayude, porque están para ayudar, están para acompañar los tres poderes.